que onda banda este íbamos a hacer una exploración el día de hoy y se nos madridó el trepacerro seguimos llegando al destino el día de hoy íbamos para para lo que es barra de navidad y de aquel lado y de repente se apagó el carro el silent pinche zancudal no está no está comiendo la grúa nos cobra 8 mil 900 pesos de puro excedente van a ser 6 mil 900 y si lo dejamos aquí estamos en el pueblo de cuyutlán no hay mecánicos el mecánico lo tiene que mandar armería y dice que se madrió las cabezas y sabe cuánto y que son como 10 mil pesos de la pura reparación entonces por favor vamos a esperar la grúa y pues a ver qué onda en dos horas llega la grúa pero pues hay que pagar el excedente de 6 mil 900 más lo que tenga el carro llegando a guadalajara ahorita me acompañó silent gdl hasta acá de hecho le pico ahorita una avispa encontramos un hotel aquí abandonado un ladito y se quedó rigo con la plaza de silent allá en el carro a pinche piquetazo le salió el silent de hecho ahorita pues cuando llega la grúa bueno tenemos que a porque para eso silent y yo nos venimos caminando como 6 kilómetros para acá más o menos para ver si había mecánico y pues el único mecánico que hay pues va a ser más viable pedir grúa que me lo arregle aquí encontramos ahorita un hotel y ahorita les voy a hacer una exploración breve por aquí y pues a ver si me aguantan todo el recorrido en lo que llegamos donde está rigo ya cuidando el carro encontramos este bueno antes que nada estamos primero y ahorita de casualidad nos encontramos este hotelito pues de perdida para que la haya valido un poco la exploración del día de hoy ya que les íbamos a llevar unos lugares muy chingones pero no contábamos con que se iba a descomponer ahorita estamos aquí en lo que viene siendo cuyutlán cuyutlán se dice que por ahí en el año de 1932 fue atacado por una ola gigante que la gente del pueblo la conoce como la ola verde de hecho nos hemos encontrado varios varios negocios que se llaman así la ola verde fue una ola de 32 metros que se metió 100 metros hacia hacia dentro de la tierra y llegó hasta este pueblo de hecho hemos encontrado muchas estructuras así fantasmas este era como una especie hotelito aquí hay colchones unas sillas no me meto porque de hecho ahorita martín aquí le pico una una avispa me está viendo el rigo que onda mi rigo repáralo en colima si lo reparo es traigo un platina y es renault el problema que si reparo es seguro que ahorita que se trono la banda del tiempo te va a tener las válvulas torcidas y de tomo sería estar yendo a colima y otro tipo de cuestiones y ahorita lo no se han visto que en mis comentarios dice transportes válvulas de las empresas que me apoyan transportes válvulas tiene taller entonces pues igual lo vamos a llevar ahí con ellos incluye nada más gastaría de las refacciones y ahorita lo que me cobre la grúa pero se hace mucho seis mil 900 estoy ahorita viendo para que con el mismo seguro me autoricen lo que son dos dos grúas y así ya no vas pagar como cuatro mil pesos ya pagando nada más cuatro mil pesos pues ya no se me hace ya no se me hace tanto ahorita pues de perdida vamos a a conocer este hotelito que no estaba en el programa venía en chinga porque amanece lloviendo en guadalajara y dijimos no pues de hecho veníamos veníamos con atraso a mucha abeja veníamos con atraso saben que salí corriendo de a me picó una abeja una avispa en la oreja bien machín aquí no traigo nada voy la cartera la de allá ahorita ya no ya no voy a explicar ya no voy a explorar esa parte de ahí porque me chingaron las avispas de un gacho a martín también les trae un piquete allá no hay avispas del otro lado y ahorita pues creo que entramos a a lo que es un pequeñito hotel que quedó abandonado por lo de la ola tenemos que estar explorando la parte de enfrente y me picó una avispa en la oreja bien gacho entrando un cuarto dos camas individuales con dos colchones y su baño pues así es esto amigos esto de la de la aventura hoy tocó que se nos descompuso el carro y en una ocasión ya pues no se ve descompuesto más bien nos paró nos pararon los policías y querían feria y todo eso y por ese día casi se nos cancela la exploración hoy nos tocó la de malas que se descompuso el carro y se corta la señal porque me están marcando los del seguro de hecho yo ahorita me marcaron para decirme que van a utilizar dos grúas y el excedente va a quedar en 4000 más ojalá la verdad no se haya más todo el todo el motor del carro porque si se madrió todo el motor del carro pues yo creo que este viajecito si nos salió en 10 mil de pura reparación más lo que ya llevamos gastados de casetas y gasolina que yo creo que fueron como 500 de gas lo que llevamos y como 350 o 400 de casetas como ven ni modo así es esto pues aquí ya no hay mucho que explorar hay mucho lugar ahí ya enfrente pero hay unas avispas asesinas que ya nos atacaron al martín y a mí de hecho ahorita a ver si descansan a ver traigo un piquete ahí en la oreja bien machín de hecho siento que me que me punza la oreja bien gacho ahora sí ay este este oh me duele machín la pinche oreja a ver si no soy alérgico a esas mamás y me empiezo a asfixiar ahorita ya porque yo creo que cuánto íbamos caminando martín unos 6 kilómetros más o menos sí verdad como ven oh si está bien carero hasta los de la los de la grúa me cambié a seguros van seguros van comer porque en seguros van norte no me gustaba el servicio y está peor aquí con estos de van comer a ver Martín ya vio el mar para que se den una idea de hecho allá a 100 metros están las vías del tren y se dice que hasta ya llegó la ola ahorita vamos a ir a ver al mar la grúa nos dijeron que llegan 60 minutos este pueblo yo no lo conocía y parece como entre pueblo fantasma un pueblo que la gente no le gusta salir así que como ven la historia del trepacer mirando todo pinche despeinado con el piquete en la oreja pues ya llegamos a lo que viene es un malacón de Cuyutlán a diferencia del pueblo aquí si se ve gente no pero ven las olas que grandota no pues no 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 aquí yo que no sé nadar no noto el agua pensamos Martín y yo irnos por toda la orilla de la playa hasta llegar más o menos donde marcar el GPS de la caseta y darle pero los los lugareños nos dicen que no que está muy muy difícil para que atravesemos ahí no sé si alcanzan a apreciar ahí todos los locatarios como están recogiendo ahorita toda la toda la basura que quedó aquí en la playa no sé si fue por lo del por lo del huracán no no te vayas vean nada más no hasta madre si es como para surfistas casi casi no para los que empiezan no sé aquí el turismo como como les puede llegar a estas personas miren vean está solo ya son las 10 de la mañana 10 ok vean a ver vamos a ver ahí aquí se nos cebo la pinche exploración vimos unos lugares bien chingones chingonsisimos nos tuvimos que conformar aquí grabando un hotelito abandonado no se ve pero me estaban matando los mosquitos hace rato con la póliza de seguro y lleven toda la sangre aquí yo no sé como la gente puede o igual también por eso no hay tanta gente aquí en la calle es que los mosquitos no se aguantan y fíjense que en la mañana nos quedamos de ver en un punto de reunión a las 4 de la mañana pero sabe quién se quedó dormido yo tenía que haber salido de mi casa a las 2.40 para poder llegar a ese punto de reunión mira martín que es esto ah pues es que era un animal o que si mira we se está moviendo es un cangrejo pero ya lo aplastaron se está moviendo el machín si wey se está moviendo neta como que lo que anda aplastando mira 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 pobrecito lo matamos ya el último o que que opinan ustedes lo terminamos de masacrar no nadie contesta como que si quieren un animalito es que nadie quiere tener el cargo de decir que lo mandó a matar ay 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 ah les decía pues nos quedamos de ver en un punto ah para eso Gori Valdés se fue a explorar un panteón y Gori no ha dormido nada y pues estamos el río y yo oye wey que onda nos esperamos a que nos diga Martín o que onda no pues si 3.40 y no había señales de Martín me puse mi pijama y en cuanto estaba agarrando otra vez acá calientito me dice que estaba para allá y pues acá andamos era una señal que nos quedáramos en la casa mejor yo creo que si no wey ahí ya se alcanza a ver el crucero pero todavía el crucero le tenemos que dar a mano izquierda otro ratote yo ya me siento triste quiero llorar nada cierto es broma llorar en la tradición fíjense ¿saben que es lo chido? que luego se siente el apoyo del equipo lejos de que valió madre y acá no wey pues las cosas pasan y así en cambio fueran otros equipos que nada más se tiran entre ellos por culpa de este ya no llegamos o cosas de esas de hecho yo venía solo para acá y pues Martín vino a acompañarme de hecho si no hubiera venido la esposa de Martín ahora con nosotros Rigo también es quien hubiera con nosotros pues es lo bueno de nosotros que si si nos apoyamos si no hay envidias entre nosotros eso es chido y de hecho somos familia ah está feo Martín va a venir por ahí ¿no? vamos wey por la playa ¿eh? pero tenemos que cruzar por aquí no ya está ya 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 hay pura arena de musilas aquí está el carro ah bueno estamos llegando la caseta a ver tu piquete wey miren este el piquete del aviso que le dieron a Martín no sé si le alcanzan a ver pinche piquetazo y yo traigo uno en la yo traigo uno en la oreja nos cruzamos por el muro o ya no vamos enfrente ¿no te vas a querer ir con ellos? ¿ya están allá? pues Rigo desde hace rato dijo wey que iban para allá de hecho sacaron los cocos de la cajuela y la aventaron acá caseta de cuota precisamente aquí en este pedazo con la vibriación de esos dos cables fue cuando se sintió que el carro valió mauser les digo que venía yo creo como a 180 kilómetros por hora y con el puro vuelo vean hasta donde fui a quedar y con el puro chau Gracias por ver el video.